Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir hoy aquí a este nuevo seminario Torroja. Agradecer a los componentes de la química de cemento, del curso de química de cemento, que hoy estén aquí acompañándonos. Y bueno, quería sin más pasar a presentar a nuestro ponente de hoy. Creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Es compañero querido en esta casa, Pedro Carballosa de Miguel. Gracias. Él es doctor de ingeniería de materiales y hoy nos viene a hablar sobre el diseño de hormigones autocompactantes expansivos y su aplicación en infraestructuras de ingeniería civil. Bueno, Pedro es doctor de ingeniería de materiales aquí en el instituto, pero ha desarrollado su carrera académica más en la Universidad de Extremadura. Ahí es donde obtuvo su título como arquitecto técnico en el año 2006, ingeniería de materiales en el 2008, una carrera meteórica, y después su titulación de máster dentro del ámbito de la investigación de ingeniería y arquitectura. Eso fue en 2011 y en el año 2016 obtuvo el título de doctor de la Universidad de Extremadura con un trabajo que tiene un título muy similar al que hoy nos viene a presentar aquí. Desde el 2008 trabaja aquí en el instituto. Como sabéis, él trabaja en todo el tema de diseño y desarrollo de hormigones convencionales y especiales con enfoques prestacionales. Y ha realizado en este ámbito distintos, ha ejecutado distintos trabajos de investigación que han dado lugar a presentación de ponencias en congresos, artículos científicos y otro tipo de actividades de divulgación, así como también profesor en clases de máster sobre este tema. Como acto importante dentro de su carrera profesional, cabe destacar su participación en el diseño y caracterización de hormigones de los hormigones autocompactantes expansivos utilizados para el relleno de los arcos de acero en el viaducto de Herkes, en Tenerife. Que fue un tema muy interesante porque además constituye la primera ejecución de esa tipología en un puente de viaducto en Europa utilizando el sistema de tubos rellenos de hormigón, el sistema CFT. Y bueno, yo no voy a decir nada más. Creo que es hora de darle paso a Pedro y felicitarle por su lectura de paracintestis, doctora. Vale, genial. Muchas gracias. Tienes una hora, Pedro. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto que me dé la oportunidad de poder exponer en este aula el trabajo realizado de tesis, que si bien estuvo realizado aquí en el Instituto, es verdad que la exposición se hizo en la Universidad de Extremadura más que nada por simple orgullo de que es de donde soy y lo hice allí porque me apeteció, la verdad. Bueno, también agradeceros a vosotros el hecho de que estéis hoy aquí, ¿de acuerdo?, y a las personas que lo puedan ver posteriormente a través del vídeo que se grabe. El trabajo que os expongo, como os decía, fundamentalmente versa sobre el trabajo de tesis, que es un diseño fundamentalmente para una aplicación concreta de un hormigón expansivo con la característica de pretensado químico. Digamos, la estructura de la presentación va a ser una pequeña introducción en el ámbito en el que se desarrolla la tesis. Posteriormente veremos los objetivos principales que se plantearon en ella y veremos la metodología que se siguió para conseguir cada uno de esos objetivos concretos. Finalizaremos con unas conclusiones y las aplicaciones en el ámbito de las infraestructuras que tienen en la aplicación esta tipología de hormigones. En cuanto al ámbito de la tesis, digamos, fundamentalmente se versa sobre el diseño de un hormigón expansivo pretensado químicamente, pero para ser aplicado en el campo del refuerzo y reparación de estructuras. Concretamente, uno de los sistemas de reparación, digamos, más ampliamente difundido, como es el confinamiento de pilares de hormigón. En cuanto a los sistemas de confinamiento, tenemos tipologías de carácter directo, en el que la camisa de refuerzo se aplica directamente sobre el elemento soporte a reforzar, o bien de carácter indirecto, en el que se prefabrica esa camisa, bien en fibra de carbono, bien en acero, bien en hormigón. Se coloca alrededor del pilar y se coloca un elemento de conexión que generalmente suele ser un hormigón o un mortero de relleno. Tanto uno como otro, tanto la tipología de carácter directo como de carácter indirecto, son de carácter pasivo. ¿Qué quiere decir que son de carácter pasivo? Es decir, que el refuerzo no contribuye desde el momento de su ejecución. Es necesario que se produzcan unas deformaciones adicionales en el pilar, por las cargas actuantes o bien por sobrecargas posteriores, para que la acción de refuerzo y de confinamiento se lleve a cabo. En el caso particular del confinamiento, digamos, de carácter indirecto, tenemos otra problemática, aparte de que sea un refuerzo pasivo, y es el elemento de relleno, es decir, ese mortero o ese hormigón de relleno. ¿Qué ocurre con él? Pues generalmente no garantiza el correcto llenado del espacio. Generalmente son espacios de entre 4 o 5 centímetros entre la camisa de refuerzo y el elemento soporte, y generalmente tenemos deficiencias en cuanto a ese llenado de ese espacio tan pequeño. Y otro de los problemas que acarrea, digamos, esta tipología de elementos de relleno, es un fenómeno inherente a la naturaleza del hormigón, que es el fenómeno de retracción, que es el que impide una corta transmisión de tensiones del soporte a la camisa prefabricada. ¿Qué es el fenómeno de retracción? Como decimos, es una propiedad inherente al propio hormigón, es una contracción volumétrica que se produce en él mismo por diferentes causas. Tenemos causas plásticas, causas endógenas, tenemos un tipo de retracción térmica, un tipo de retracción por carbonatación, y de entre ellas, la más importante por la magnitud, es la retracción de secado. En la gráfica inferior derecha, tenemos cómo influye la humedad ambiental en el fenómeno de la retracción. Tenemos cómo, con una humedad relativa de un 92%, tenemos una deformación, una contracción volumétrica relativamente pequeña, pero al disminuir la humedad relativa ambiental, vemos cómo se acentúa este fenómeno, alcanzando tres veces más deformación o más contracción volumétrica. El fenómeno de la retracción en sí no será ningún problema. Sin embargo, hay factores que modifican o que amplifican la magnitud de esta retracción. En este caso, tenemos los materiales componentes, las proporciones de la mezcla, las relaciones agua-cemento que empleemos, y el ambiente de curado y de secado al que están sometidos estos hormigones. Y, sobre todo, el tema de la restricción. Si un hormigón no estuviera sometido a ningún tipo de restricción, se produciría la contracción volumétrica y no tendríamos ningún proceso patológico asociado a este fenómeno o a esta propiedad del hormigón. Sin embargo, en la condición real, esto no ocurre así. Todas las estructuras están sometidas a algún tipo de restricción, bien por el propio armado que lo constituye, bien por el roce con el sustrato, o bien por los impedimentos que supongan las estructuras adyacentes. El problema es que, cuando tenemos estas restricciones, lo que ocurre es que, cuando ocurre esta contracción volumétrica, se generan una serie de tensiones, una serie de fuerzas a tracción, que, en el momento en que superan la resistencia a tracción, ya de por sí baja del hormigón, desembocan en la aparición muy probable de fisuras, lo que supone una entrada fácil para agentes patógenos o agentes de deterioro, tanto del hormigón como del armado. ¿Qué posible solución tenemos al fenómeno de la retracción? Pues el empleo de hormigones expansivos. ¿Y qué son estas tipologías de hormigones? Pues son hormigones que se fabrican fundamentalmente con cementos expansivos o bien con aditivos expansivos mezclados con cemento porla, que, al contrario que este último, experimentan un aumento de volumen en las etapas posteriores al fraguado y durante el primer endurecimiento. En la gráfica que tenemos en la parte superior izquierda, se refleja el comportamiento, el distinto comportamiento, respecto a un hormigón convencional con respecto a un hormigón expansivo. Los hormigones expansivos se clasifican en función de su magnitud. Si la magnitud de la expansión es discreta o, digamos, relativamente baja, se denominan hormigones de retracción compensada. Esto su propio nombre lo indica. Son, digamos, hormigones que, debidamente restringidos, este aspecto de debidamente restringidos es muy importante para caracterizar esos hormigones, experimentan una expansión similar a la retracción posterior prevista, de tal forma que, como se describe en el mecanismo que tenemos en la parte derecha, en las etapas iniciales se genera una expansión. Esto va a provocar un sistema de tensiones en el interior del hormigón a compresión y de tracción en el armado, que posteriormente se relaja por el efecto de la retracción de secado, que ha dado un sistema tensional en torno a cero, es decir, de deformaciones prácticamente nulas, con lo cual evitaremos el problema de la fisuración. Por otro lado, tenemos otra tipología de hormigones que son el objeto de estudio de la tesis o el propósito que nos marcamos para obtener, que son los hormigones pretensados químicamente. Estos hormigones ya no solo buscan compensar la retracción, sino que, además, buscan que generemos un sistema de expansiones permanentes y, por lo tanto, de tensiones a compresión y de tracción en el armado de carácter permanente. Para ello, tenemos que alcanzar, según la norma de referencia, una expansión a siete días en torno al 0,2%. Pero, ¿realmente en qué consiste la expansión o en qué se basa? El mecanismo de expansión, a día de hoy, existe una gran controversia en cuanto al mecanismo de identificar cuál es el mecanismo real que lo produce. Existen teorías de cristalización, teorías de hidratación in situ, presión osmótica e, incluso, digamos, absorción de agua y hinchamiento. Ninguna de ellas está clara, pero todas ya coinciden, que se basa en una modificación de la microestructura. Y esta modificación de la microestructura lo que se basa es en la formación o el favorecimiento de un mayor volumen de ciertos hidratos de por sí ya presentes en las pastas de cemento porland. Las corrientes fundamentales que tenemos de hormigones expansivos se basan, por un lado, en los aditivos base de óxido de calcio, que favorecen la formación del hidrato porlandita, que, en este caso, entonces, lo que tenemos es que el elemento de la expansión va a estar fundamentalmente condicionado por el aumento del volumen de porlandita. Y, por otro lado, que es el objeto de esta tesis, son los bases sulfolumenato cálcico. En este caso, son aditivos que se basan en la formación del hidrato de tringita. Tenemos que decir que es de tringita primaria, no de tringita diferida, que, digamos, es la que siempre se asocia a procesos patológicos. En la parte inferior izquierda, lo que tenemos es la clasificación de los distintos aditivos expansivos que se emplean o de uso habitual de empleo en la industria del hormigón y que es extraído del código ACI-223, que es el código de referencia para el diseño de hormigones de retracción compensada. Tipologías tenemos varias, tenemos tipo K, tipo M, tipo S, en función del elemento que va a originar esta tringita. Y, en última instancia, tenemos los dióxidos de calcio, que son los denominados tipo G. Para el desarrollo de esta tesis, se selecciona un aditivo expansivo tipo K. En cuanto a la comparativa de comportamiento, que tiene un aditivo y tiene otro, se refleja en la parte inferior derecha. Tenemos, como en el caso de los bases óxido de calcio, la expansión se realiza de una forma, digamos, más rápida, el desarrollo es más súbito y se alcanza un régimen permanente de expansiones con mayor rapidez, con lo cual no requiere tanta atención como en el caso de los sulfoluminatos cálcicos, que, como se puede ver, tienen un desarrollo de la expansión mucho más progresivo. En este caso, lo que nos lleva a este desarrollo progresivo de la expansión es a tener que tener un mayor cuidado de esta tipología de hormigones, es decir, asegurar un correcto curado para conseguir esa expansión objetivo que nos marcamos. Otro de los defectos que hablábamos en el caso del refuerzo indirecto es asegurar un correcto llenado de ese espacio que hay entre la camisa prefabricada y el elemento soporte que queremos reforzar. ¿Cómo podemos garantizarlo? Mediante el empleo de un hormigón autocompactable. En este caso, un hormigón autocompactable son hormigones que, por definición, se compacta en población de su propio peso sin la asistencia de ningún método adicional y sin que se produzca ningún tipo de desagregación. Es decir, se mantiene la estabilidad de los materiales que lo componen. Tres, digamos, son las características o propiedades que caracterizan un hormigón autocompactable en el estado fresco. Tenemos la capacidad de llenado, la capacidad de paso y la estabilidad del hormigón. En este estudio, lo que se exigía, sobre todo, ya que no vamos a tener armado que impida la capacidad de paso o que comprometa esa capacidad de paso en el interior del hormigón de relleno, se exige una buena capacidad de llenado, es decir, asegurar el correcto llenado del molde que va a contener nuestro hormigón y, por otro, la estabilidad del hormigón. Es decir, que se mantengan los componentes uniformemente distribuidos en toda la masa de hormigón para evitar de esta forma que se produzcan expansiones localizadas. Con todo esto, el objetivo principal que se plantea en la tesis es la obtención de un hormigón pretenzado químicamente con la característica, bueno, perdón, un hormigón, digamos, autocompactante pretenzado químicamente para su posterior utilización como elemento de relleno y, de esta forma, intentar transformar un sistema de refuerzo pasivo, como es el refuerzo directo por confinamiento, en un sistema de refuerzo activo. Este objetivo principal se alcanzará a través del planteamiento de cuatro objetivos específicos. El primero, diseño y caracterización de mezclas de hormigón autocompactante expansiva. Por otro lado, la determinación del grado de expansión, tanto en régimen libre como restringido, que es como realmente recomiendan las guías de uso, tanto japonesa como americana, que se deben caracterizar a esta tipología de hormigones. La propuesta de un método de ensayo propio desarrollado en el instituto. Y, por último, la validación experimental, determinando si efectivamente o qué grado de expansión generan estos hormigones en elementos o soportes de hormigón y viendo qué contribución mecánica tiene el sistema de refuerzo propuesto. En la primera fase nos marcamos cuatro objetivos fundamentales. La definición de mezclas, el análisis químico-elemental y el análisis de la carcelación mineral-arológica para intentar detectar cuál es el hidrato responsable de la expansión. Y, por otro lado, la caracterización del estado fresco básico y la caracterización del estado mecánico. Es decir, determinar la característica de resistencia a compresión, flexión y módulo de elasticidad estático en compresión. Definición de mezclas. Hay que decir que, en el caso de los aditivos base sulfoluminato cálcico, son aditivos muy sensibles a cambios en la composición de los hormigones. Para evitar que, durante la ejecución del proyecto, que se iba a llevar a cabo durante tres o cuatro años, se pudiera producir cualquier alteración con el suministro de los materiales y, sobre todo, del cemento, se decide optar por un hormigón predosificado de una casa comercial. Y se decide también, digamos, que es la forma más ideal de mantener las mismas condiciones de los materiales suministrados durante todo el tiempo que va a durar el proyecto. En cuanto al agente expansivo, se seleccionan tres dosis de aditivos, 10 y 15%, que está dentro de los márgenes recomendados por el fabricante, y una dosis del 50% con la intención de ver qué puede ocurrir cuando empleamos grandes dosis de esta tipología de aditivos en los hormigones. Una característica esencial, previa a la realización de los hormigones, es el establecimiento, en esta tipología de hormigón, de establecer un protocolo de amasado. El protocolo de amasado tanto en seco, para, digamos, distribuir correctamente el material expansivo en la masa de hormigón, con el cemento y el árido que tenemos, y, por otro lado, una vez que adicionamos el agua, fijar un tiempo concreto de amasado. En este caso, selecciona un tiempo de tres minutos. ¿Por qué seleccionar un tiempo amasado concreto para cada mezcla de hormigón, o para todas las mezclas, en este caso? Porque si no puede ocurrir lo que refleja la gráfica de la parte superior derecha. A medida que aumenta el tiempo de amasado, favoreceríamos la reacción del compuesto expansivo, y ese hidrato se formaría en el estado plástico y no en el estado endurecido, que es cuando nos interesa y es cuando realmente contribuye a que se desarrollen las expansiones. Por otro lado, vamos a realizar análisis químico-elementálico de la excepción mineralológica tanto de los componentes de partida como de las mezclas realizadas, mediante fluorescencia de rayos X, análisis químico, difracción de rayos X, la composición mineralológica y la evolución de las mismas, centrándonos en las fases responsables de la expansión. Y, posteriormente, realizaremos un análisis visual mediante microscopio electrónico de barrido. Todas las muestras sufren un tratamiento para, digamos, detener la hidratación en las edades concretas de estudio, que en este son, concretamente, 1, 3, 7 y 28 días. Y se someten a dos condiciones de curado, curado húmedo continuo y curado, digamos, sin aporte de agua externa. En cuanto a la caracterización del estado fresco, se realiza mediante métodos normativos recogidos en normas UNE, determinando la autocompastabilidad, la fluidez mediante el ensayo del embudo en V, la densidad en estado fresco y el contenido de aire. Y, por último, la caracterización básica de las propiedades mecánicas, determinando la resistencia a compresión sobre probetas de 15 por 30 y de módulo de elasticidad sobre la misma tipología de estas probetas. Adicionalmente, se selecciona la tipología de probetas 4 por 4 por 16, porque, digamos, representaría, digamos, el tamaño más representativo que es el que tenemos del relleno del hormigón, que generalmente suele ser, como decía anteriormente, de 4 a 5 centímetros. El ensayo de fluorescencia nos permite determinar, mediante el análisis químico, los compuestos de partida. Tenemos alumina, sulfato y óxido de calcio, en el caso del aditivo expansivo, que se corresponden con las fases de yelemita, anídrita y óxido de calcio. Y, en el caso del hormigón predosificado, los componentes mayoritarios son sílice y calcio, que los podemos relacionar, por un lado, con el árido que predomina en este hormigón predosificado, que es un árido silicio, y, por otro lado, con el cemento. También esta alta cantidad de óxido de calcio también se relaciona con una, digamos, con una adición de filler calizo, la cual se corrobora, pues, si nos fijamos en el difractograma correspondiente a…, que es el de la parte inferior izquierda, que corresponde al hormigón predosificado, con el ángulo 2θ, 29. El análisis de las fases hidratadas. En este caso nos vamos a fijar en el rango que corresponde entre 5 y 25θ. ¿Por qué nos fijamos en este ángulo? Porque es, digamos, donde se va a ver la evolución, tanto de las fases anídras como de las fases hidratadas, que se relacionan con el mecanismo de expansión en los aditivos bases sulfoluminato cálcico. En las primeras edades, si nos fijamos en torno cercanos al…, al ángulo 2θ, 24, detectamos el anidro yelemita. Este es el anidro que caracteriza el aditivo expansivo y por lo tanto va a estar presente en todos los hormigones expansivos en las primeras edades. No se localiza en el hormigón predosificado de referencia, ya que está en un cuerpo aditivo expansivo, con lo cual es lógico que no se localice en este elemento. Si nos fijamos en la evolución de los compuestos a medida que avanza el proceso de hidratación, lo que se ve es que el hidrato yelemita…, perdón, el anidro yelemita va desapareciendo a distintas edades en función de la dosis que hayamos incorporado de aditivo expansivo. De esta forma, en las adiciones, en el hormigón que se ha adicionado una dosis del 10%, dejamos de detectarlo, digamos, por la técnica de difracción de rayos X a partir del tercer cuarto día, en la dosis del 15% a partir del séptimo o octavo día, y en el caso del 50% es la única que aún continúa con elementos anidros, tipo yelemita a la edad de 28 días. Me gustaría llamar la atención sobre esta evolución del anidro. En este caso, en la parte inferior derecha, se representa la evolución de la expansión en el gráfico de líneas con respecto a la proporción de anidra presente en las pastas, bueno, en los hormigones estudiados. Se puede observar cómo, a medida que avanza la edad de hidratación, disminuye la presencia de anidro e se incrementa la expansión. Con lo cual, sería un hecho lógico para los términos del estudio. Pero, por el contrario, nos encontramos con un problema, y es que si el anidro se consume, se forma el hidrato de tringita, deberíamos relacionar un aumento de la expansión con un aumento del hidrato de tringita. Sin embargo, esto, mediante difracción de rayos X, no lo podemos detectar. En la parte inferior izquierda se representa un gráfico donde en barra se representa la proporción de tringita presente de las dosificaciones o los hormigones, digamos, ensayados y el porcentaje de expansión reflejado en cada uno de ellos. Y se puede ver como, prácticamente, para un mismo porcentaje de tringita detectada mediante difracción de rayos X, tenemos regímenes de expansión y magnitudes de expansión completamente distintas. Entonces, esto nos hace pensar que esta hidringita que se detecta mediante difracción de rayos X no debe de ser la responsable de los mecanismos de expansión. Si pasamos a análisis visual en microscopía electrónica de barrido, podemos observar dos características básicas. Por un lado, la microfisuración inicial que se produce debido al mecanismo de expansión, que es un mecanismo disruptivo de la pasta cementicia. Y esta, digamos, esta microfisuración se va a ir corrigiendo a medida que avanzan las edades de hidratación en el caso de que las expansiones sean discretas. De esta forma, en el caso de la dosis del 10%, como podemos ver en la fotografía número 4, presenta una matriz cementicia totalmente cohesiva a la edad de 28 días. Y esto se debe a que los productos de hidratación que se han ido produciendo durante este curado van rellenando esas fisuras que se producían durante las etapas iniciales de desarrollo de la expansión. Sin embargo, esto no ocurre con la dosis del 15%. Ya veremos posteriormente que la dosis del 15% manifiesta magnitudes en torno a casi 10 veces más expansión que la dosis del 10%. Entonces, lo que nos encontramos es que tenemos una microfisuración presente a la edad de 28 días. Este hecho hay que tenerlo en cuenta porque nos puede condicionar la caracterización mecánica y va seguro a modificar las propiedades mecánicas de los hormigones fabricados. Hay que decir que estas microscopias están realizadas sobre muestras curadas en libre. ¿Qué quiere decir libre? Es decir, permitimos que la expansión se desarrolle como quiera. Si esa estuviera restringida, estuviéramos con un material que contuviera esa expansión, esos nuevos productos hidratados rellenarían estas fisuras que se producen en las etapas iniciales y, por tanto, obtendríamos una matriz cementicia mucho más densificada y una microestructura más refinada. Otro aspecto a resaltar, que son de las figuras 2, 3 y 6, es la detección de distintos centros de nucleación repartidos de forma aleatoria por la matriz cementicia y que se corresponden con lo que se asemejan a unas esferas con un color más claro que es lo que se detecta mediante el análisis de energía dispersiva con el compuesto anidro yelemita. Y cómo a partir de éste se distribuyen como unas fisuras de carácter radial y a partir de éste se sitúa o, digamos, se localizan elementos base de sulfoluminato cálcico hidratado que, a medida que nos alejamos del centro de nucleación, tienen la estructura de etringita y de etringita, digamos, integrada en el gel CSH. Me gustaría llamar la atención y que observarais la diferente morfología de la etringita que se detecta en estas fotos de microscopía con la habitualmente asociada a la morfología de la etringita, que es la que se refleja en la foto número 6. Esta etringita también está sacada de los hormigones fabricados, pero se detecta en poros, es decir, en aquellos elementos que nos permite que crezca libremente. En este caso tenemos que la morfología de la etringita corresponde con la habitualmente conocida, de acículas prismáticas, de gran esbeltez. Mientras que en el caso de nuestros hormigones lo que tenemos es un elemento eminentemente amorfo y de carácter coloidal. Precisamente este tipo de etringita, que se puede ver a través de los análisis, ya que podéis ver que tanto el análisis de la parte inferior como el de la parte media es prácticamente idéntico, o sea, que reflejan el compuesto de etringita. Esta tipología de etringita, digamos, eminentemente amorfa es la que relacionan algunos autores como la realmente responsable del mecanismo de expansión. Si pasamos al análisis de las características en fresco, tenemos que la adición de aditivos expansivos no modifica la condición autocompactable del hormigón referencia. Y, por otro lado, tampoco modifica en exceso la condición de fluidez del mismo. Si bien hay que decir que la dosis del 50% se empieza a observar como una cierta tendencia a la segregación, con lo cual hace ya plantearse su uso final. Lo que sí se detecta es que con el incremento de adición de aditivos expansivos es un incremento del contenido de aire. Y esto se traduce también en una pérdida de densidad. No es muy significativo, pero sí los hormigones que adicionan aditivos expansivos presentan una densidad algo inferior que el hormigón referencia. En cuanto a las propiedades mecánicas, cabe resaltar que la adición del 10% de aditivos expansivos mejora estas propiedades mecánicas, es decir, conseguimos una estructura más refinada, más densa, y ello contribuye a que tengamos una mayor resistencia a compresión, aun habiendo aumentado el contenido de aire. Y esto es tanto en las probetas en exceso de flexión como a compresión. Esta dosis del 10% es la que se muestra como limitante a la hora de determinar las propiedades mecánicas en la condición de libre, es decir, como curamos habitualmente cualquier tipo de probeta. Y ya que a partir de esta dosis, concretamente con la dosis del 15%, lo que se detecta es una minoración de esas propiedades mecánicas presentes en el hormigón. ¿A qué se puede deber? Pues precisamente a lo que observamos en microscopía, digamos, a esa microfisuración aún presente a la edad de 28 días que no ha podido ser corregida con el llenado de nuevos productos de hidratación. Esta diferencia es aún más apreciable en probetas de 15x30, donde la presencia de macro defectos influye aún más en el comportamiento mecánico y se refleja que incluso la resistencia a compresión de la dosis del 15% cae por debajo de la dosis de referencia. Esto también se repite, digamos, este comportamiento también se repite durante el ensayo de módulo de elasticidad estático en compresión, detectándose una pérdida de la capacidad o de la rigidez de la pasta cuando adicionamos una dosis del 15%. Me gustaría llamar vuestra atención sobre los distintos gráficos aquí representados donde no aparece la dosis del 50%. Y no aparece la dosis precisamente porque ocurre lo siguiente. Es la autodestrucción del hormigón. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el empleo de esta tipología de hormigones. Evidentemente aquí se selecciona una dosis demasiado elevada. Pero esto, si no se tiene el correcto cuidado, si no se dispone los medios de restricción adecuados, puede desembocar precisamente esto, en una expansión, digamos, descontrolada que provoque la macrofisuración del hormigón. Y por lo tanto, que nos encontremos con una estructura inservible. Como conclusión de esta primera fase, lo que podemos decir es que el fenómeno de expansión se asocia esencialmente al consumo de yelemitas y a la formación de un tipo de tringita de carácter eminentemente amorfo, que no debe ser detectable por difracción de rayos X, que la adicción del aditivo expansivo en las dosis del 10 y del 15% es perfectamente viable y no modifica las condiciones de autocompactabilidad, y que la incorporación de la dosis del 50% no es viable debido a que induce la destrucción del hormigón. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la fase 2, que trata sobre, digamos, la determinación del grado de expansión en pruebas prismáticas mediante métodos normativos. En esta fase, los objetivos que se persiguen son, fundamentalmente, el determinar los cambios de longitud, tanto en régimen libre como restringido, que es realmente lo que refieren todas las normas de uso, evaluar la influencia de diversos factores sobre el régimen y magnitud de la expansión, tales como la dosis de aditivo, el ambiente de curado y el grado de restricción, y, por último, conforme a los resultados obtenidos, intentar seleccionar una dosis de aditivo que cumpla el requerimiento que fijamos en inicio de ese 0,2% de expansión en restringido, para poder, digamos, categorizar ese hormigón como hormigón expansivo y pretensado químicamente. La metodología que se sigue en este caso, se utilizan métodos de referencia de normativa americana. En el caso de la expansión libre, se determina mediante prismas de hormigón con índices en los extremos, cuyos cambios de longitud se miden con un comparador de longitud como el que tenemos en la parte inferior izquierda. Y en el caso de la expansión restringida, que es como la guía, digamos, de uso americana especifica y la guía de uso japonesa especifica que se debe determinar, se determina con un método de ensayo para determinar, digamos, esta expansión en carácter restringido. Y en este caso, el elemento de restricción lo configura, lo que tenemos en la foto número 2, un dispositivo denominado Restraining Cage, que consiste en una simple varilla roscada de módulo conocido a la que se atornillan unas placas en los extremos y nos permite obtener, digamos, un cierto grado de restricción a la expansión del hormigón. En este caso, las dosis empleadas son 0, 10 y 15. La del 50 ya vimos que no servía, con lo cual queda completamente descartada. Y se seleccionan dos ambientes de curado. Ambiente A1, que es el que recomienda, digamos, el código ACI, el que recomienda el método de ensayo americano, que consiste en un curado, digamos, en cámara húmeda, con unas condiciones de humedad relativa cercanas al 100% y una temperatura de 20 grados centígrados. Y, transcurridos siete días, se sale y se introduce en cámara seca, con una humedad relativa del 50%, para ver, precisamente, cuál es ese mecanismo de retracción y cuál es la pérdida, digamos, por contracción volumétrica que sufre ese hormigón. Adicionalmente, nosotros proponemos un segundo ambiente. Ese segundo ambiente va, digamos, a permanecer en las mismas condiciones que el tratado en el ambiente A1, pero con una protección de fil. ¿Por qué hacemos esta protección de fil? Digamos, porque consideramos que es el ambiente que se puede producir en el hormigón de relleno entre el soporte y la camisa prefabricada, que será un ambiente en el que no se permita ni la ganancia ni la pérdida de agua. Por ello, lo que se hace es envolver las probetas en fil, simulando esta condición de, digamos, de inhibirlo de las ganancias y las pérdidas de humedad. Es decir que, en este caso, el método americano especifica que las probetas deben desmoldarse a las seis horas. Digamos, esto es un tiempo, digamos, que depende del tipo de hormigón que fabriquemos, ya que dependerá más bien del tiempo desfraguado que tengan esos hormigones. Y este tiempo puede variar en función de ese tiempo que se acelere o se retrasa. En nuestro caso particular, intentamos desmoldar a las seis y a las ocho horas no fue posible y se decidió esperar hasta las veinticuatro horas para que las probetas tuvieran la consistencia adecuada y no sufrieran en la manipulación de las mismas. En cuanto a los resultados obtenidos, vamos a diferenciarlos en función del ambiente que fija la norma y en función del ambiente que nosotros consideramos que es el que se va a producir en el interior del refuerzo. A priori, bueno, comentaros que las líneas azules las líneas azules corresponden con la dosis del 15%, las rojas con el 10% y la línea verde es el hormigón referencia. Las líneas sólidas son en régimen libre y las líneas punteadas corresponden al régimen restringido. En este caso, lo que podemos establecer es que la expansión se produce mientras el hormigón está sometido a un curado húmedo, como se puede ver durante los siete primeros días donde se desarrollan todas las expansiones. Una vez finaliza este curado húmedo, experimentamos un régimen de retracción muy marcado, fundamentalmente gobernado por la retracción de secado, debido, digamos, a esa pérdida de agua del hormigón endurecido al ambiente que le rodea. En este caso, se pone de manifiesto la importancia de la dosis adicional de aditivo expansivo. En este caso, la dosis del 10% no cumple los requisitos que se fijan para considerarla como hormigón pretensado químicamente, ya que no alcanza ese 0,2% y, de hecho, a partir de la edad de 112-130 días entra en régimen negativo de deformaciones, con lo cual no sería válido para los requerimientos de nuestro proyecto. Y lo que sí, digamos, nos sirve o podemos catalogar con cierto éxito son las expansiones que registramos con la dosis del 15%. En este caso, aún con la restricción, como se puede ver que la influencia de la restricción minora la expansión en libre, en torno a un 20% o hasta un 25%, obtenemos ese valor, digamos, objetivo del 0,2%. Pero, claro, esta no es la condición en la que nosotros vamos a tener el hormigón en obra. Esta es una condición de laboratorio. Lo que queríamos comprobar es si realmente, con las condiciones que nosotros estimamos que va a tener el hormigón en obra, vamos a alcanzar ese régimen de expansión. Si pasamos a analizar el ambiente A2, se aprecian diferencias tanto en las expansiones finales registradas como en el régimen de las mismas. En el caso de la dosis del 15%, coincide que también se producen, digamos, estas expansiones se producen también durante los siete primeros días, aunque son de menor magnitud. ¿Por qué son de menor magnitud? Porque en este caso no tenemos un aporte externo de agua. En este caso, el único agua que tenemos para hidratar el compuesto expansivo es el propio agua de composición. Aún así, se demuestra para la dosis del 15% que este agua es suficiente para conseguir esa expansión, muy al límite, pero se consigue objetivo del 0,2%. En este caso, también, llamar la atención sobre el régimen de secado. Una vez que se extraen las pruebas de la cámara húmeda, al tener esa protección de fil, no va a afectarle, digamos, el ambiente que le rodea de la forma que afectaba a las pruebas anteriores. Tenemos un régimen de secado mucho más tendido y, en este caso, hasta que hable únicamente la retracción endógena de estos hormigones. Con todo esto, lo que tenemos es una serie de conclusiones, que es que el régimen y la magnitud de la expansión va a depender tanto de la restricción como de la dosis como del ambiente de curado, que el aporte de agua favorece el desarrollo de las expansiones, pero que también es posible generar esas expansiones con el propio agua de composición de las mezclas de hormigón, y que el incremento de la expansión con el aumento de la dosis adicionada no es lineal, con lo cual hace necesario el estudio de cada dosis en particular para cada hormigón en particular y cada aplicación en particular. Con los resultados obtenidos, descartaríamos la dosis de hormigón autocompasante expansivo con el 10% y nos quedaríamos con la del 15% para la validación experimental. En la fase 3 presumimos reproducir lo que ya hemos hecho en la fase 2, pero implementando un dispositivo elaborado en el Instituto de Arroto Roja que simule ese sistema de confinamiento indirecto del que estábamos hablando en el inicio. Como objetivos principales de esta fase sería el diseñar un dispositivo de doble anillo para comprobar su funcionamiento determinar las expansiones y evaluar la influencia de los factores determinados ya en la etapa anterior es decir, la dosis, el curado y el tipo de restricción y determinar el grado de correlación del sistema digamos alternativo propuesto por nuestra parte con el habitualmente utilizado y que es el recomendado en la guía americana. En este caso en la primera etapa se trataba del diseño del dispositivo. Si partimos de la configuración de refuerzo real tenemos un núcleo de hormigón armado sobre el cual se coloca con un prefabricado de una camisa prefabricada y se rellena el espacio intermedio con la mezcla de hormigón expansiva. Para reproducir esto en el laboratorio lo que hacemos es generar un dispositivo de doble anillo. Un anillo interior de gran grosor para dotarlo de la rigidez suficiente que asegure que no se producen deformaciones y por otro lado un anillo exterior que es el que simularía las camisas de refuerzo que se colocan alrededor del pilar. Para este estudio en concreto y la etapa de laboratorio se seleccionan dos de las tipologías de refuerzo más ampliamente empleadas que son acero y fibra de carbono. En este caso el registro de deformaciones se lleva a cabo mediante extensometría colocando bandas extensométricas en el intrados del anillo de mayor grosor para certificar que no se producen deformaciones y que simula ese comportamiento rígido que pretendemos que tenga y en el extrados del anillo exterior para corroborar efectivamente el régimen de expansión que se produce en función del grado de restricción al que estén sometidos. En este caso decir que la ventaja que presenta el dispositivo que se propone es que no dependemos del tiempo de fraguado. Vertemos el hormigón y no tenemos que estar atentos a la operación de desmoldeo. Únicamente conectamos el equipo y lo dejamos en registro. De esta forma no tenemos que depender del tiempo de fraguado de cada uno de hormigón o de las condiciones imperantes en el momento que se lleva a cabo este vertido. En este caso vamos a emplear los dos ambientes que ya hemos empleado en la etapa anterior a uno y a dos como lo definíamos anteriormente y se incorpora un tercer ambiente que será un ambiente mucho más restrictivo para que se lleve a cabo esa expansión y es el ambiente que consideramos que se puede producir en los bordes de los encamisados. En este caso si nos fijamos en el hormigón que queda expuesto ya no solo es que no conte con un aporte de agua externo sino que además parte del agua de composición se va a perder al ambiente con lo cual parte de la hidratación del compuesto expansivo queda comprometida y quedarán comprometidas también en el desarrollo de las expansiones. Viendo los resultados digamos que todos ellos son satisfactorios porque digamos de forma general en todos los casos la camisa exterior entra en tensión como que ha demostrado que todos experimentan un pequeño régimen de expansión incluso en la condición más desfavorable del ambiente A3. si bien es cierto que en el caso de la restricción de acero y de la dosis del 10% a partir de ciertas edades entramos en régimen negativo lo que nos hace descartar esta dosis para el propósito final del diseño de hormigón pretensado químico. Si nos fijamos únicamente en la dosis del 15% vemos como en todos los casos como ocurría ya en la etapa anterior el ambiente A1 es el que registra una magnitud mayor de expansión. Esto es lógico es un ambiente que además del agua de composición cuenta con un agua de aporte exterior que va a facilitar la hidratación de esa partícula anidra y va a facilitar la formación de trinjitas que por ende el compuesto expansivo que imperan estos hormigones. Aún así también las dosificaciones que, perdón las expansiones que se producen tanto en el ambiente A2 como en el ambiente A3 independientemente de la condición de restricción son satisfactorias porque permanecen en el tiempo y esto nos asegura digamos que esta camisa entre en tensión desde el instante inicial en el que se vierte esta tipología de hormigones. Llamar la atención al efecto de restricción tenemos que cuanto mayor es la restricción del elemento que coloquemos a la expansión de nuestros hormigones menor van a ser las expansiones registradas. En este caso tenemos que la condición de restricción afecta por igual como es lógico para todos los ambientes de curado tenemos como para los ambientes A1, A2, A3 pasamos de un régimen de deformación en fibra de carbono que nos permite una mayor magnitud de deformaciones positivas a unas deformaciones que se registran en el dispositivo de anillo que son en torno aproximadamente del 20% de las que se producen en el anillo de carbono. Esta situación también se repite en el caso de la dosis del 10%. Llamar la atención sobre el efecto del retraso de medida comentábamos que con el método normativo tenemos que estar pendientes del tiempo defraguado de nuestros hormigones desde el punto de vista real o práctico no podemos estar evaluando cada uno de los hormigones que nos llega de forma digamos diaria en este caso lo que pone de manifiesto es la influencia de este retraso en la medida que digamos que sí es fácilmente cometible con el método normativo de la STM y en este caso para digamos este hecho se enfatiza aún más cuanto digamos mayor es la restricción y más restrictivo es el ambiente de curado tenemos que por ejemplo si nos fijamos en el anillo de acero para ambiente A1 un retraso de la medida de 24 horas se traduce en una pérdida de las expansiones del 30% en el caso del ambiente A2 del 50% y en el caso del ambiente A3 casi del 90% con lo cual estaríamos diciendo que ese hormigón no ha registrado ningún tipo de expansión cuando es falso entonces esto es una cosa que lo corregiríamos con el dispositivo de doble anillo que nosotros proponemos llegado a este punto lo que establecemos es una correlación o el que posible correlación puede existir entre el método normativo americano y el ensayo que nosotros proponemos y en este caso es que para las dos condiciones de restricción estudiadas y para los ambientes A1 o A2 el ambiente A3 no se estudia con el método americano por lo cual no entra a formar parte de la comparación entonces tienen resultados muy buenos con unos altos riesgos de correlación superiores al 0.92 con esto ¿qué queremos decir? pues queremos decir que podemos se podría plantear la posibilidad de emplear este método de ensayo como método alternativo al ya empleado y que está más difundido como es el de la normativa americana conclusiones de esta fase pues que el dispositivo de doble anillo registra de forma eficaz las deformaciones circunferenciales permitiendo un registro desde el inicio desde el partido del hormigón que la expansión está condicionada al igual que ya habíamos visto anteriormente por la dosis por el ambiente y por el grado de restricción que se demuestra que la dosis de expansivo del 15% es satisfactoria incluso en las condiciones más desfavorables del ambiente A3 y de la condición de restricción del acero y que los resultados obtenidos con el dispositivo de doble anillo que se propone en la tesis tiene un alto grado de correlación y nos podría hacer plantear este dispositivo como método alternativo de ensayo finalmente con todos los resultados obtenidos se selecciona la dosis del 15% para la validación experimental de esta tipología de hormigones y del sistema digamos de refuerzo propuesto en esta última fase que versa sobre la validación experimental de los resultados obtenidos nos planteamos tres objetivos básicos por un lado es el determinar y caracterizar la expansión sobre elementos reales de hormigón y ver qué posible incidencia puedan tener estos que no se han podido detectar mediante los ensayos de escala de laboratorio y por último evaluar la contribución mecánica de la solución de refuerzo propuesta frente al hormigón sin reforzar frente al soporte de hormigón sin reforzar y frente a una de las soluciones convencionalmente empleadas como es el refuerzo directo de CFRP y por último es verificar la condición de refuerzo activo que nosotros creemos que digamos que produce este hormigón expansivo en este caso los métodos que se van perdón los métodos los medios de los que se disponen o sobre los que se van a ensayar son elementos de hormigón tipo probeta utilizando probeta la habitualmente empleada de 15x30 para la caracterización mecánica y elementos tipo pilar con un armado que tiene el esquema que tiene en la parte superior derecha sobre los que se evaluará digamos la contribución mecánica de los distintos sistemas de refuerzo los sistemas de refuerzo propuestos son tanto tenemos el pilar tal cual el soporte tal cual y un sistema de refuerzo digamos directo con FRP y un tercer sistema que digamos el que nosotros proponemos de camisas prefabricadas de FRP y un mortero de interposición o hormigón de relleno que es el que habíamos determinado en la etapa anterior con la dosis del 15% de aditivo expansivo previo al vertido del hormigón sobre los soportes entre el espacio de la camisa prefabricado y el elemento de hormigón hay que tener en cuenta que es un hormigón que ya lleva muchos tiempos que los soportes de hormigón han sufrido un proceso de secado entonces en este caso tenemos que tener en cuenta que el hormigón es un material poroso susceptible de absorber parte del agua de la mezcla que nosotros incorporemos en ese espacio de relleno de tal forma que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y digamos de ejecutar esta solución de refuerzo por ello en este caso en elementos tipo probeta lo que se hace es sumergirlos en agua durante la hora previa al vertido del hormigón y en el caso de los pilares por su dificultad de manejo lo que se somete es a un regado superficial llamo la atención sobre los elementos tipo pilar porque en este caso no conseguimos humestar de forma correcta toda la superficie como se puede ver en la figura digamos de la parte inferior central ahí lo que aparece son unas superficies secas que tenemos que ver cómo nos incide a la hora del registro de las expansiones que se registran posteriormente en los encamisados en cuanto a las expansiones que registramos en probetas seguimos el mismo método que empleábamos en el anillo es decir se colocan unas bandas extensométricas a 120 grados para evaluar la expansión y se tienen resultados muy satisfactorios concretamente son iguales se experimenta el mismo régimen de expansión en probetas que en el dispositivo de anillo propuesto y en el caso de los pilares dos de los pilares registran valores de expansión muy similares a los ya registrados en el dispositivo de doble anillo y correspondientes con el que se registran en probetas sin embargo dos de ellos que o casualidad corresponden con los que presentaban superficies secas que pone en manifiesto esto la importancia de asegurar una saturación de las superficies de hormigón sobre las que se va a aplicar esta tipología de hormigón de relleno aún así se consideran satisfactorios los resultados obtenidos ya que la mayor parte de los casos sostienen expansiones muy similares y aunque se obtenga una expansión aproximadamente del 60% en pilares esta expansión es suficiente para asegurar la puesta en tensión del encamisado exterior si entramos si entramos a valorar o a analizar las curvas tensión de formación tenemos que las dos soluciones de refuerzo contribuyen al incremento de la resistencia a compresión pero los comportamientos que digamos que infieren o que aportan al soporte inicial son muy distintos si nos fijamos en la solución de refuerzo habitualmente empleada de confinamiento directo tenemos que en este caso la digamos la condición o la presión de confinamiento no aparece hasta que se produce una deformación adicional del pilar en el caso de la curva que tenemos de tensión de formación del elemento reforzado tenemos que es una curva de carácter bilineal en el que el primer periodo es de carácter lineal y está gobernado por la rigidez del soporte inicial de hormigón es decir no se observa ningún aporte por parte de la ejecución del encamisado de FRP aplicado directamente y esto se verifica digamos observando la curva de tensión de formación como se solaba en el periodo inicial de ambas dos es decir que en la acción de confinamiento cuando se produce se produce cuando bien por el efecto de las cargas actuantes se alcance la resistencia límite del pilar soporte o bien cuando se produzcan las deformaciones en sentido radial suficientes para que se produzca el efecto de zunchado del encamisado de FRP que se ha colocado y a partir de este se produce un incremento de la capacidad resistente hasta que llegamos a un 10% aproximado de capacidad de carga de aumento a partir del cual para pequeños incrementos de carga se produce un aumento ostensible de la deformación si pasamos a observar las curvas de tensión de formación de la solución de refuerzo propuesta se ve un cambio en la tendencia digamos sobre todo en la parte inicial de las curvas de tensión de formación ¿a qué es debido? debido a que se produce la acción de confinamiento desde el inicio es decir el hormigón expansivo tensiona la camisa con lo cual tenemos un sistema conjunto que contribuye a las cargas actuantes desde el inicio sin necesitar deformaciones adicionales del pilar objeto de refuerzo de esta forma tenemos una mayor capacidad de soportar cargas del pilar para mayores deformaciones del mismo este comportamiento se divide tanto en probetas como en pilares el problema es que en pilares se producía digamos una concentración de tensiones derivadas del pandeo localizado en la cabeza del pilar que digamos disminuía el área efectivamente confinada y digamos condicionaba los resultados finales aún así se considera satisfactorio y se demuestra que digamos la solución de digamos de refuerzo indirecto con hormigón expansivo es perfectamente utilizable y que mejora la condición de los habitualmente empleados en esta última digamos diapositiva se ilustran los modos de fallo que varían en función de tipo probeta a elementos tipo pilar en el caso de elementos tipo probeta la rotura o la concentración de tensiones y el fallo de la camisa se localiza en el tercio central mientras que en el caso de los elementos pilar se desplace hacia la cabeza del mismo por el déficit de zunchado que hablábamos que digamos no se proporcionaron durante digamos la ejecución de los pilares del número de cercos correspondientes para inducir una distribución de tensiones adecuada con todo esto lo que tenemos es que finalmente la técnica de refuerzo propuesta es completamente viable por un lado la acción expansiva del HAC genera una presión de confinamiento inicial y asegura la expansión remanente con lo cual tenemos un refuerzo activo permanente en el tiempo tenemos que tener en cuenta también influencias de otros factores que no se habían considerado hasta ahora como es la influencia de las condiciones del soporte que es necesario prepararlo adecuadamente para que no digamos no perjudique o no condicione ese comportamiento expansivo de la mezcla que hemos diseñado en el laboratorio y por último decir que la solución de refuerzo propuesta de confinamiento indirecto se muestra eficaz aumentando tanto la resistencia como la rigidez en comparación con las otras soluciones de refuerzo analizadas hay unas conclusiones finales que recogen todas las conclusiones que hemos ido diciendo por cada una de las fases y dado el tiempo pasamos a ver las aplicaciones hay que decir que bueno durante el estudio hemos dicho que hemos rechazado ese hormigón con la dosis del 10% porque no cumplía los objetivos de nuestro trabajo pero si es una dosis perfectamente empleable para perfectamente lo que vamos a hablar ahora para el caso de los hormigones de retracción compensada que son aquellos hormigones que hablamos que se diseñan para compensar la retracción posterior e intentar evitar que se produzcan tensiones derivadas tensiones que puedan derivar en una fisuración posterior ¿qué ventaja tiene la aplicación de esta tipología de hormigones de retracción compensada en pavimentos? que acelera los tiempos de puesta en obra disminuye el número de juntas de contracción y de construcción no hay una deficiencia de transferencia de cargas debido al refuerzo continuo que nos permite tener esta solución de pavimento de retracción compensada reduce el alabeo que es uno de los defectos que están presentes en todos los pavimentos lo cual nos permite tanto espaciar los separadores como reducir el espesor de las soleras o pavimentos esto al final lo que devenga es en un ahorro económico en cuanto al material empleado final por otro lado al disminuir el alabeo y al disminuir la presencia de juntas de contracción y de construcción disminuye las operaciones de mantenimiento y de sellado que son realmente habituales en los pavimentos de hormigón y por otro lado asegura la planidad de la losa o pavimentos después de la puesta en servicio ya que disminuimos o anulamos ese riesgo de alabeo con lo cual por todo lo que decimos es una solución económica desventajas las desventajas principales es que requiere un diseño más cuidado de mezcla que por otro lado requiere un curado mucho más riguroso que cualquier tipo de hormigón convencional para asegurar precisamente que alcancemos esa expansión objetivo y por último es el mayor coste de los materiales de partida el aditivo expansivo suele ser caro pero tenemos que tener en cuenta que para los elementos de retracción compensada no se necesitan grandes dosis para compensar la retracción de los hormigones convencionales otro de los sistemas más ampliamente empleados en infraestructura es el sistema de digamos denominado CFT o tubos rellenos de hormigón ¿dónde se utilizan esos tubos rellenos de hormigón? pues tenemos en edificios en altura y en edificios digamos que van a estar sometidos o están en zonas de sismo para digamos dotarlos de una mayor capacidad resistente mayor rigidez y mayor resistencia ante cargas cíclicas por otro lado también lo empleamos en los sistemas de refuerzo de confinamiento indirecto como el que acabamos de ver en el trabajo de tesis y por último uno de los más representativos que es el que comentaba Isabel en la presentación en el relleno de arcos de tubos en el caso de puentes de arco ¿qué ventajas presenta este sistema CFT? pues incrementa la resistencia a compresión capacidad de deformación y rigidez de los sistemas fabricados con respecto al hormigón convencional ¿por qué? porque el hormigón convencional experimenta el fenómeno de la retracción si experimenta este fenómeno compromete la adherencia entre digamos el continente de acero y el hormigón que tenemos en el núcleo a su vez digamos un sistema solidario el tubo nos proporciona tanto el encofrado como el refuerzo y mejora la durabilidad ya que permite digamos evitar la corrosión de las armaduras ya que tenemos digamos en este caso el armado como carcasa exterior el hormigón que aporta al tubo de acero pues evita el pandeo hacia el interior y mejora la resistencia digamos a compresión del acero y el acero a la flexión del hormigón por último este carácter expansivo del hormigón que podemos introducir en estos tubos en el concrete field tube lo que hace es que asegura la adherencia e incrementa la respuesta mecánica con lo cual conseguimos un confinamiento activo y también gracias digamos a la carcasa de acero lo que se hace es inhibir el intercambio hídrico con el ambiente asegurando que no se produzcan retracciones de secado en la mezcla de hormigón que hemos colocado en obra por todo ello se consigue una mayor eficiencia en la construcción nos permite tener un lugar de construcción limpio y la reducción de desechos y nos permite reducir tanto duración del proyecto mano de obra como costes de producción desventajas volvemos a las que teníamos anteriormente requiere un diseño más cuidado y una caracterización muy precisa y por otro un aumento también del coste de la dosificación de partida para finalizar más que hablar de cómo se llevó a cabo digamos el diseño de la mezcla del puente que fue muy similar a todo el proceso seguido durante el periodo de tesis les voy a dejar un vídeo de la ejecución del viaducto que supone un hito en cuanto a la ingeniería española porque en España seguro es la primera obra y en Europa probablemente también es un sistema habitualmente encontrado en Asia por los chinos pero que en Europa no tenemos constancia de que haya otro no, a ver la musiquilla es muy no se puede ampliar bueno en este caso el tubo de arco digamos nuestra función lo que consistió fue en diseñar un hormigón expansivo digamos con un requisito de expansividad para asegurar que el tubo entraba en tensión y de forma permanente en el tiempo es el primer generalmente esta tipología de puentes o de viaductos se construye utilizando un tubo de hormigón con conectadores interiores para solidarizar los esfuerzos y la transmisión de esfuerzos del acero al hormigón en este caso no se coloca ningún tipo de conectador y lo único que se practica sobre el tubo son una serie de ventanas para permitir el llenado por bombeo con el hormigón autocompactable diseñador otra de las ventajas que presenta esta tipología de hormigón es que nos permite manejar precisamente estos tubos sin tener que rellenarlos previamente de hormigón y entonces nos permite cubrir mayores luces en cuanto a su aplicación ahí tenemos como se bombeaba el hormigón desde los dos costados y se tenía que realizar en paralelo efectivamente aquí aparece José también ahí con sus probetillas a ver para garantizar que las expansiones se producían se monitorizó el puente para medir las deformaciones circunferenciales que se producían en el mismo tanto en los riñones como en la clave registrándose y obteniéndose la expansión digamos objetivo que nos propusieron desde la empresa que nos propusieron No, no, no. En el laboratorio de hormigones también tiene una proyección en la calle. Nosotros no nos dedicamos a caracterizar mezclas de hormigón, sino también a través de peticiones poder diseñar hormigones para distintos usos, es decir, un diseño prestacional. Esta será la pruda de carga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto ya se le va un poco a la película, pero bueno. Y nada, nada más. Gracias por vuestra atención y por asistir al seminario. Muchas gracias a ti, Pedro, por el seminario. Creo que ha sido una buena lección desde lo que es el lema de nuestro instituto, ¿no? Técnica pluris ópera única. ¿Cómo has llegado? ¿Vas desde la caracterización inicial del material, desde la química del cemento? ¿Cómo hemos llegado? O sea, porque también tampoco es un trabajo. A, bueno, a la puesta en práctica de una investigación y una asesoría técnica, pues, de una envergadura muy importante. Así que creo que, efectivamente, trabajos como este reflejan lo que es el espíritu de este centro y a lo que realmente nos dedicamos, ¿no? Trabajando todos juntos y con una multidisciplinaridad conseguimos, pues, abarcar todo el espectro de lo que es la investigación en construcción. Bueno, no quiero decir nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para Pedro. Bueno, te dejo el micrófono, sobre todo, porque como lo están grabando, para que los que nos escuchan desde el más allá… Buenos días. Buenos días. Soy Fernando Cimorra, pertenezco al Departamento de Materiales de FCC. Y, bueno, como constructora, sobre todo lo que me interesa o nos interesa es el tema práctico de la puesta en obra del hormigón. Yo soy un enamorado del autocompactante y, sobre todo, me interesa saber qué tipo de cemento se ha utilizado, porque, imaginaos, sobre todo, el aditivo este reaccionará con el hormigónato tricálcico. Entonces, saber si ha sido un tipo 1, un tipo 2 o el que hayas utilizado, por saber también qué adiciones. Creo que ha dicho Grafier Calizo lo que se ha adicionado como fines al autocompactante. Sí, en este caso se selecciona, digamos, un hormigón predosificado. Pero, digamos, nosotros adaptaríamos la dosis, digamos, el cemento te va a influir, como tú bien decías, en función del contenido de aluminado tricálcico, puede influenciar, digamos, en el régimen de expansión desarrollado. En función de cambios un tipo de cemento, utilizas un cemento con adiciones, todos esos cambios que vayas a producir van a cambiar esa expansión final. Pero tú puedes caracterizarlo con cualquier tipo de cemento. O sea, si tú aseguras que ese cemento se va a mantener en una producción constante, que no va a cambiar esa producción y que esos compuestos, pues el análisis químico elemental que vaya a tener ese cemento no va a cambiar. Claro. Pero, además, estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo, o sea, ahora estamos pensando en una puesta en obra en ambiente marino. Entonces, se va a utilizar un cemento, lógicamente, tipo MRSR, y saber si con el aluminado tricálcico tan bajo que tienen ese tipo de cemento, ya tendríamos que irnos a unos porcentajes de aditivo alto para que me trabajara bien. O no sé si tener tan poquito aluminado tricálcico ni siquiera trabaja. A ver, vamos a ir por partes a las dos cosas. Una, en cuanto a la elaboración del hormigón, digamos, aquí en lo de la tesis lo que se ponía es base de sulfuluminato cálcico. Sin embargo, el último ejemplo del puente en lo que se empleó fue un aditivo de base de óxido de cálcio, con lo cual se podía emplear ese aditivo en lugar de estos aditivos de base de sulfuluminato cálcico, que, digamos, son muy susceptibles a ese contenido que tú comentas del aluminado tricálcico y de ese contenido de sulfatos. Ahora bien, si no tenemos esos aportes por parte del cemento, tenemos que incrementar en demasiada la dosis, con lo cual el metro cúbico de hormigón se encarecería, no sé cuándo estaréis dispuestos a asumir ese coste. Pero en ambiente marino también hay que tener en cuenta que esto lo que va a formar son ciertos aluminados tricálcicos también. O sea, van a estar ahí presentes. De hecho, la partícula, digamos, expansiva es yelemita, que es sulfuluminato cálcico. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta y que puede desarrollar posteriormente procesos patológicos en el hormigón. O sea, hay que tener en cuenta que estos hormigones requieren un estudio muy cuidado, sobre todo en el tema del sulfuluminato cálcico, para asegurar que se hidrata la mayor parte del compuesto anidro yelemita. Porque si no, este va a quedar, digamos, en estado anidro y una hidratación posterior, una acción de hidratación posterior, puede generar unas expansiones que ya con la estructura completamente o la masa de hormigón con una rigidez completa, puede provocar un, digamos, un comportamiento disruptivo en la misma y generar un proceso patológico. Con lo cual, eso habrá que tenerlo en cuenta. Pero en el caso de una estructura marina se podrían complementar con otra serie de elementos. En este caso, el mayor hormigón que tenemos es el de corrosión por cloruros, probablemente. Por eso se contienen sulfatos. Con estos aditivos tienen anidrita. Se va a fomentar el contenido en sulfatos. Con lo cual, eso también nos puede vengar en problemas patológicos posteriores del hormigón. Pero en el caso del sustenado cálcico, también tenemos la otra opción de óxido de calcio. Y a nivel ya de curiosidad, última pregunta. ¿Qué tipo de árido utilizaste? Porque en Canarias sabemos que tenemos unos áridos bastante... Árido canario. ¿Árido canario? Sí. De ahí fue la dificultad que tuvimos en el laboratorio para diseñar la mezcla. Es bastante complicado con el árido canario porque, claro, es un árido muy poroso. Imagino que tendríais que hidratar previamente o tenerlo saturado. Porque si no, no... No. Es muy complicado. No, no, en este caso no estaba... No lo tenéis saturado previamente. No, 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 porque nos tenemos que adaptar a las condiciones de la planta. Porque, claro, en este caso querían que, digamos, no saliera del ámbito de Tenerife, en este caso, que es donde está situado el puente. Entonces, tenemos que utilizar el material autóctono y adaptarnos a las condiciones de cada una de las plantas que había allí. Y, en este caso, eran excavaciones, bueno, son excavaciones de cielo abierto y que estaban sometidas a la condición ambiental imperante en el momento. O sea, tenía que ser desde la planta la que determinara el contenido de, digamos, la absorción del árido y el contenido de... No, 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 porque al final luego nos reabiertan una relación de aguacimiento tanto descontrolada. No tiene por qué. O sea, si nosotros tenemos una relación de aguacimiento fija y esa relación únicamente no va a variar, la efectiva va a variar, en función del contenido de omeda que aporten los áridos. Pero la relación de aguacimiento siempre se va a mantener. ¿Y qué relación de aguacimiento utilizabas? En este caso era 0,43, 0,45. Muy bien, gracias. Nada. Muchas gracias. Por aquí tenemos la pregunta. Bueno, hablando del árido, bueno, mi nombre es Mariano, soy de Argentina. Te felicito por el trabajo. Gracias. Y te quería consultar porque vi lo que presentaste de la tesis que era para el relleno, digamos, y el confinamiento de los pilares, que supongo que es el árido un tamaño máximo muy pequeño, pero yendo al otro extremo de los arcos donde llenaron el arco, supongo que usaron un tamaño máximo mayor en el hormigón. Bueno, si soy sincero, no, porque en el caso del hormigón de relleno, como el espacio que teníamos comprendido entre la camisa de refuerzo y el pilar objeto a reforzar, el espacio era de unos 4 centímetros. Entonces, siempre procuramos que esa relación se mantuviera como 1 a 3, o sea, siempre un tamaño máximo de árido de la 10-12. Y en el caso del hormigón autocompastante empleado, precisamente para no comprometer esa autocompastabilidad del hormigón, no se pasó de un tamaño máximo de 12 milímetros. Bien, o sea, que siempre el trabajo es de hormigones de 12 milímetros tamaño máximo en todas las aplicaciones. En las dos aplicaciones particulares que hemos llevado a cabo, sí, pero los hormigones expansivos se pueden aplicar en hormigones convencionales. No es necesario que sean autocompastables. No, por ejemplo, el del piso que mostraste, ese sí tiene un tamaño máximo mayor. Sí, ese puede ser mayor, sin ningún problema. De hecho, hemos desarrollado ahora, dentro de uno de los planes nacionales que hemos llevado a cabo, que finalizó en diciembre, el diseño de mezcla de retracción compensada y el tamaño máximo de árido era 20-22. Pero puedes incrementar ese tamaño máximo de árido, no hay ningún problema. Y cuando uno incrementa el tamaño máximo en el laboratorio, ¿cómo lo puedo medir? Porque no sería ahí tan representativo de la realidad. O sea, me imagino mayor tamaño máximo, menor cantidad de pasta. Y es como que la expansión la está haciendo la pasta. No, más cantidad de pasta no. Si tú tienes un tamaño mayor de árido, menos pasta. Y la pasta es la que va a estar... La fortaleza que especificas es menor. Claro, o sea, voy a tener menos expansión en esos hormigones. No tienes por qué. O sea, lo único que tienes que... Porque tú la... A ver, hay que tener en cuenta que las expansiones... Es que el mecanismo de expansión es complicado. Por eso tampoco se ponen de acuerdo en el sistema. Tú tienes que tener un elemento sobre el que desarrollar esa fuerza expansiva. Es decir, los áridos son un material inerte que de la misma forma, digamos, se minoran el efecto de la retracción. Eso supone una restricción a ese fenómeno de la retracción. También, digamos, sirven de elemento de empuje a la hora de los mecanismos de expansión. Entonces, no sabría decirte ahora mismo... Tendría que hacer un nivel... Porque también es que todos los hormigones que hemos fabricado son distintos. Con distintos cementos, como bien comentabas, te va a condicionar ese desarrollo de la expansión. Varios condicionantes. La composición del cemento, el tamaño del árido, el tipo de árido. Pero para cada caso en concreto no tiene por qué aumentar demasiado la dosis de aditivo. Y, concretamente, en Argentina es un... Bueno, esto... Yo estoy trabajando en esta línea de trabajo gracias a Luis Fernández Luco, que es un argentino que ahora mismo está en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí se hacen pisos con esta tipología de hormigones, tanto de óxido de calcio como de... Con base de sulfenolocálcico, sin ningún problema. Pero tienes que, sobre todo, nos encontraban... Uno de los problemas que se encontraban también es por la absorción de los áridos. Que te van a restar parte de ese agua disponible para provocar la hidratación. Pero puedes caracterizar cualquier tipo... O sea, puedes inducir esta expansión en cualquier tipo de hormigón y en cualquier tipo de elemento estructural. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, Luis? Lo primero... Pero te felicito por el contenido y, bueno, porque habéis podido resumir en un tiempo tan corto, digamos, todo un evanico que va desde la estructura de materia hasta la estructura. Construida, ¿no? Me temo que has estado en la vida casi todo el tiempo y que aprovechas para respirar solo cuando bebías agua. Porque así no lo vas a decir. No, porque yo sinceramente, no sé, yo me siento afortunado por trabajar donde trabajo y con la gente con la que trabajo. Porque es verdad que te permite... O sea, llegan trabajos que te permiten un poco, digamos, descentrarte o, digamos, evadirte de la línea de trabajo que, digamos, que tú estás siguiendo en ese momento. En este caso la tesis fue prácticamente un trabajo árduo como lo es para cualquiera porque al final siempre tienes el compromiso de acabarla, pero era entretenido al final. O sea, se veían cosas que resultaban interesantes. Bueno, aparte de felicitarte, bueno, y del mérito que has tenido en tan poco tiempo hablar de tantas cosas, te quería... Bueno, se me corren bastantes cosas, pero bueno, claro, no es el momento, a lo mejor, ahora de extenderme. Incluso a uno de tipo semántico, porque me ha parecido que has utilizado indistintamente tensión y tracción como sinónimos, ¿no? Y eso es un problema interesante, porque en mi opinión, y eso, bueno, ya lo he comentado quizá en otras ocasiones, la palabra tensión como genérico de tracción-compresión es porque está mal elegida. Porque tensar quiere decir traccionar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, los mexicanos lo han resuelto llamando a lo que nosotros llamamos tensión-esforzo, con lo cual es el dominón preesforzado y ya solo queda. Pero bueno, es un tema que ya... Ha habido una cosa en concreto, me quedo de lo que te voy a preguntar, una cosa que no he captado bien, porque has pasado deprisa, y es los ensayos que habéis hecho en el laboratorio, no el de planetas, sino el de pilares. Ya se ha hablado de un problema local en las cabezas de los pilares, que se me ha escapado. ¿Lo podrías? Sí, claro. Lo que se producía era un pandeo localizado debido a que, no sé, a ver, en principio el diseño del armado de los pilares estaba configurado con doble refuerzo de cercos en la cabeza del pilar. No sé si por operaciones posteriores de hormigonado se produjo el desplazamiento de esos cercos, con lo cual se eliminaba el efecto de zunchado. ¿En un pandeo de qué? De la armadura interior del pilar. Ah, vale. Entonces, al no haber esos cercos no tenían ese efecto de zunchado. De hecho, se propuso, como se puede ver, es que no he hablado de eso para que me diera tiempo de hablar de todo. Pero vamos, es el pandeo de la armadura longitudinal lo que inducía esa concentración de tensiones y que enminoraba, digamos, el área efectiva confinada del refuerzo. ¿Eso puede ser un problema de distribución de la carga en el...? Sí, sí. ¿De la distribución en cabeza se concentraba en algunos puntos? No, porque, digamos, o sea, en el elemento sin armadura no se producía, digamos, esa concentración de tensiones. Tenemos un reparto uniforme y la presión de confinamiento, digamos, se repartía en todo el fusto del pilar. Y mientras que asegura el paralelismo entrecaras, no debe de producirse ningún tipo de concentración de tensiones debidas a defectos de la probeta. En este caso, digamos, el único nexo común que había era la armadura. Y más que nada, porque una vez visto el mecanismo disruptivo, quitamos parte del material y lo que se veía era perfectamente la armadura pandeada. No sé si puede ver en alguna... En la foto número uno, no sé si puede ver en la parte derecha, cómo aparece, digamos, expandeada la armadura longitudinal. Bien, ¿cuál de las fotos? En la foto número uno, de la parte inferior. El número desde aquí no lo puedo ver. La foto de la izquierda. El del izquierdo. La foto de la parte inferior izquierda. Vale, vale. De acuerdo. Muy bien. Bueno, gracias. Tengo más cosas, pero ya te lo preguntaré personalmente. Vale. Gracias. Y felicidades. Gracias. Si suponemos que el puente vaya a estar ahí como 100 años y las expansiones se caracterizan a 7 días, estaríamos hablando de una extrapolación por un factor de 5.000 aproximadamente. ¿Se puede cuantificar de alguna forma las incertiumbres asociadas a este efecto expansivo en función del tiempo? Eso ya es un campo que a mí personalmente me sobrepasa. Pero en el caso del puente, la expansión no está monitorizada a 7 días. En este caso se ha realizado un año. Bueno, vale. O sea, disminuyes, pero no. Yo no sabría decirlo. Mis conocimientos no llegan a poder. A lo mejor te lo dejamos a ti. ¿Alguna sugerencia, Peter, al respecto? ¿Tienes alguna idea al respecto? La construcción sigue siendo muy bello. De momento aguanta. Lleva un par de años casi. Así que... Me parece que las desventajas no lo son tanto. Digamos decir que realizar un diseño más riguroso y de hacer una mejor caracterización es lo que deberíamos hacer. Sí. La verdad, yo no las vería tanto como desventajas. Eso es lo que tenemos que hacer. Más en obra. Y te preguntaría si le hiciste algún análisis al de 50%. Que posiblemente esa yelemita en ese 50%, en ese material del 50% esté en una presencia muy alta. Sí, sí. De hecho, en los difractogramas que se presentaban, a los 28 días era el único en los que permitía identificar la fase anidra de la yelemita a la de 28 días. Y sí, 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 estaba presente. Se hicieron, además, microscopías. Lo puedo hacer que no las tengo. Si tienes interés en ellas, te las puedo mostrar. Me gustaría hacer una consulta. Bueno, en un hormigón estructural visto es fácilmente detectable si existen una serie de patologías derivadas de una ejecución, vamos a decir, complicada. En este hormigón que usted ha proyectado o que se ha realizado en esta obra, ¿cómo se puede verificar el correcto estado de la instalación en una serie de pasados X tiempo de parte en obra? En este caso, pasa que lo comenté mientras estaba proyectando el vídeo, en el caso concreto del puente, lo que hizo fue, digamos, instrumentar distintas secciones del mismo para verificar que esas expansiones se producían o se iban produciendo a medida que, digamos, que el proceso de hidratación evolucionaba en los hormigones. Y esta es la única forma que tenemos de poder comprobar, digamos, esa acción efectiva del hormigón que hemos puesto en obra a través de la monitorización mediante bandas extensométricas o mediante cualquier otro elemento que nos permita, digamos, monitorizar esas expansiones con el paso del tiempo. ¿Cómo se puede verificar la monitorización? Mediante bandas extensométricas, lo que se hacía era en la sección central colocar, en este caso, eran bandas cada 90 grados. Y en este caso lo que se medían eran las deformaciones tanto circunferenciales como longitudinales. O sea, que si se verifica un poco que la instalación está, o sea, que la estructura está en un correcto estado. Eso es. No puedes monitorizar toda por completo, pero vas monitorizando secciones. Eso es. Al igual que la resistencia de compresión se determina sobre X probetas, no sobre todo el hormigón de la obra. Una pregunta. En estas probetas que se hicieron con un 50% de ya la mitad de… ¿Todas las ya la mitad que se hidrató esto cuando es chinita era mofa o llegaron a salitar lo que es chinita a libros? En este caso lo que se detectó, a ver, es que las muestras, digamos, se autodestruyeron. Pero sí es verdad que lo que se detectaba era tanto una como otra. En los espacios, digamos, en los poros abiertos se puede detectar, ya que en los poros permite esa cristalización y ese crecimiento de las acículas primáticas. Se detectaba el tipo de trinjita, digamos, detectable por difracción de rayos X. De hecho, los difractogramas en la dosis del 50%, en la que presentaba un mayor porcentaje de trinjita, lo que da buena cuenta de que también se produce esa trinjita de carácter cristalino. Pero también se producía la morfa en torno a los núcleos, a los centros de nucleación de yelemita. Y, digamos, estaba restringido ese movimiento por la formación de hidroxido cálcico, digamos, en el entorno de ese yelemita. ¿Y si es la morfa de la que has hablado, es la morfa de vida a la presión que tiene? Nosotros consideramos que sí. O sea, no permite ese desarrollo como puede ocurrir en lo de la trinjita normal. De hecho, todos los procesos patológicos que se relacionan con la trinjita, lo que puedes observar es que la trinjita realmente es un mecanismo secundario. O sea, no debe de ser el mecanismo que provoque esa disrupción de la pasta de cemento. Más que nada por la formación de cristales y de acículas tan perfectas que se puede ver en la pasta. ¿Tenemos alguna pregunta más? La verdad es que se ha generado un debate interesante con tu ponencia. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Pues nada, damos por concluir el seminario de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante. Y solo recordaros que el próximo seminario tendrá lugar el día 30 de este mismo mes, en marzo. Este mes tenemos dos. Y la hora la hemos cambiado. En lugar de las 12, en esta ocasión va a ser las 12 y media de la mañana. Os lo voy avisando para que lo tengáis en cuenta. Y vendrá Miguel Ángel García, el director científico del Sincrotron Alba, para hablarnos sobre la aplicación de la radiación sincrotron precisamente a la caracterización de materiales en base de cemento. Yo creo que también va a ser un tema muy interesante, complementario a este que hemos desarrollado hoy. Así que os esperamos a todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos el próximo día.